hola mis pequeños profiteroles estalagmitas y estalactitas estamos ahora con una linda paella valenciana pero al estilo san juanino de san juan argentina ya hemos prendido el mechero y comenzamos como se hace en todos lados con el aceite pero con buena nivelación ya no hemos perdido un tiempito en nivelar bueno 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 y el día de ayer ya nos anticipamos hicimos el caldo con dos cabezas de pescado que agradecemos el pescadero que nos ha regalado y procedemos a echarle cebolla, ajo, una ramita de apio y el agua también un par de cubitos de verdura esto sirve para no echarle agua únicamente a la paella esto va a ser la diferencia a la paella san juanina de en vez de echarle agua le echamos este caldo saborizado acá el segundo paso es colocar el pollito que ya tiene que estar bien trozado como lo hemos visto anteriormente no puede ser pollo muy grande porque si no te va a quedar crudo por dentro no obstante este primer paso de cocinar las fresas de sofreírlas es un paso importantísimo bueno mientras están sofriendo las fresas de pollo acá le doy una vista de que hay que tener todo preparado con anticipación para poder trabajar tranquilamente se observan acá todos los condimentos la sal, el ajo, el arroz, los calamares judías, romero, poroto se observa también todos los mejillones calamares, todo bien cortado el pollo, pimentón hay que tenerlo todo preparado no se puede estar a última hora con esto es el momento también de agregar la sal aprovecho en este instante para ir dorando las gambas que así se llaman en españa o langostinos para nosotros vamos a ir dorando de esta forma vamos a ir dorando vamos a ir dorando para hacer un espacio voy a pegar la pizza acá esto le da un sabor importantísimo, un gran sabor lo que más tiene sabor en el langostino son las cabezas que te las voy a mostrar acá es esta que está acá es la cabeza, ve los ojitos como nos miran en forma diciendo cómo nos estás cocinando HDP vamos a ir girando, dando vueltas cuando ya cambie de color esto se hace una pequeña cocción de 2 minutos y 2 minutos por lado para darle un saborcito por esto esta paella va a ser especial como ladra esta paella va a ser especial por esto porque yo la voy a hacer con otra técnica similar, muy parecida a la valenciana pero no igual para mí, mejor bueno si los langostinos o gambas le han dado un sabor impresionante no quieran saber esto el sabor que le va a dar que es mi otro secreto de hacerlo ya a esto para darle un secreto importante es no sacarle la piel no le saquemos la piel a continuación se le agrega que la tenemos por acá ajo esto es algo que se hace únicamente en San Juan nada más cebolla pimiento morrón se va sufriendo esto la paella valenciana no le echan en España en Valencia no le echan esto por eso esta paella tiene otro tinte un tinte puyano un tinte argentino bueno, bueno, bueno este es el momento importante en el cual bueno, todo yo digo importante porque para mí todo es importante en el cual le vamos a agregar un poco de pimentón de español y lo único que es español en este momento es este pimentón esto se sofría acá este juguito va a hacer que este pimentón no se queme todo este juguito que va quedando acá es una explosión de sabores al último este es el momento en el cual el pimentón se hace un sofrito con el pimentón le agrega un poco de tomate cortado y se va deshidratando lentamente y adquiriendo los sabores ah como podemos podéis haber visto le he sacado un poco porque tienen que haber dicho a uno no seas tan bola está lleno de sí es un poquito chica la paella y nosotros somos de morfar mucho así que le he sacado un poco de pollo que lo vamos a agregar enseguida entonces como le iba diciendo le saqué un poco de calamares que son estos ha visto mirar como se están haciendo ya se están enroscando y le saqué un poco de pollo y ya se lo voy a agregar en este momento para que lo fundamental que estos jugos que hemos hecho del tomate estos jugos que hemos hecho de la cebolla se vaya embebiendo todas estas presas y usted hay que tener mucha paciencia mucho amor sobre todo ahora vienen dos cosas que a ustedes le va a sorprender de sobremanera porque en valencia se le agregan dos cosas que nosotros no le agregamos que yo lo he probado me ha gustado y como me ha gustado se los voy a hacer probar a ustedes que son las judías las judías son los porotitos verdes que están acá y el garrofón que es el poroto pero como yo no tengo no he conseguido el garrofón le voy a agregar este poroto tipo alubia que ya le hice una precocida a esto no le hice a este porotito que es la judía no le hice una precocida y se colocan en este momento las verduras que le llaman los españoles para cocinarlas en este momento fíjense el dorado que va tomando con el tomatito que le hemos agregado anteriormente esto toma más o menos cinco minutos dorar estas judías y porotitos ese caldito que hice el día anterior con cabecita de pescado es el momento que se le va agregando ahora va tomando esa cantidad me falta un poquito más el caldo no está frío este caldo es la ventaja que tenemos para que la paella salga más sabrosa cosa que en Valencia y en España no mucho lo hace he visto muchos videos de restaurantes de casas donde lo han hecho y no le agregan agua bueno cada maestrito con su librito pero a mi me gusta con un sabor particular como es es el momento de agregar el arroz que se le puede agregar en cruz son más o menos 100 son 100 gramos por persona normales o sea que para mi va a ser más porque no soy normal acá más o menos para 6 personas son 6,30 gramos en este momento ya que está en cruz se va distribuyendo una vez que esto se distribuye se intenta no tocar más se intenta no tocar más y y aquí se va agregando el fuego más fuerte fuego mayor no me gusta que quede que quede el arrocito arriba de las presas porque si no no se va haciendo el arroz no se va cocinando y se va a empezar yo creo que con 20 minutos esto va a estar pero también cuando falten 10 minutos le voy a agregar el pescado que me falta y ah otra cosa que me olvidaba fundamental esta ramita de romero que se deja más o menos 4 o 5 minutos para que tome el sabor y ahí ya se saca ¿por qué? porque las hojitas de romero se van saliendo y después va tomando un sabor más amargo que no es el sabor del romero si queremos explosión de sabores tenemos miles de cosas esto no le echan en la paella valenciana pero vamos a hacer la paella santo entonces este le recomiendo este pescadito tiene que ser un pescado firme de carne firme como este que se llama pollo de mar como no tenemos mar este es pollo de dique de huyun le vamos a ir agregando es opcional no hace falta que lo coloquen si no lo quieren pero como me gusta a mi una paella bien completa ya faltan 12 minutos para que se vaya cociendo el arroz un secreto paellero aprovecho para sacarle la ramita de romero lo retiro y esto que también le va a parecer medio raro no sé si algunos lo hacen pero yo he hecho muchas paellas y me he quedado con estas ganas de enseñarle esto de echarle un poquito de limón con eso es suficiente hágame en caso hágame en caso échale en ese poquito de limón porque le va a cambiar totalmente el gusto a la paella para bien no va a decir que le ha cambiado para mal espectacular ese toquecito de limón le da un sabor impresionante para continuar con esta explosión de sabores faltando ya muy poco para la paella que se vaya terminando le vamos a ir agregando mejillones le vamos a agregar verberechos son todos mariscos que no tenemos en esto si nos pueden ganar los españoles porque son cosas que nosotros no tenemos acá le vamos a colocar dos mejillones para darle una presentación se coloca de esta manera bueno le colocamos las gambas como le llaman en Spain de España y le colocó langotinos como le llamamos acá en Sudamérica mientras estamos nosotros ahora a fuego mínimo y vamos adornando porque ya son los últimos vamos a decir términos o los últimos preparativos para la paella vamos adornando con unos morrones pimientos calahorra llamados en España esto es a modo de adorno todo lo que uno le pueda agregar sería bienvenido para la paella los pimones para los comensales miren que linda presentación y acá nos vamos a encontrar como ya dije en varias oportunidades con una explosión de sabores y explosión de colores voy a apagar todas las hornallas voy a aprovechar para tapar entonces acá se está formando abajo ya la costra hace 6-7 minutos se forma esa costra que tanto les gusta a nuestros queridos personajes de la madre patria de España que se forma esa costrita bueno muchas gracias para todos y les comento que así quedó más o menos la paella muy rica por cierto se comieron todo y de paso les comento que toda esta edición de estos vídeos es una cosa con bastante sacrificio bastante trabajo por eso les pido a todos mis amigos encarecidamente que se suscriban y que los comentarios lo hagan acá por youtube para que me den una mano y los dejo con este platito principal bastante rico y que tenga muy buena suerte con la paella porque si siguen los pasos que yo le he dado le va a salir espectacular